¡Adiós, soy yo chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Mila, Shiro de Shiro no Yume Hermanos, el video del día de hoy, pónganse cómodas porque es un story time de lo que ustedes me han estado pidiendo mucho De como YG Select me canceló mi compra del nuevo álbum de Rose como un mes después de que ya lo había comprado Si me lo enviaron, si me va a llegar, me peleé con la YG Select, le mandé correos, recomiendo comprar a través de YG Select Todas estas preguntas que ustedes me han hecho y que me han mandado a la Instagram, se las voy a contestar el día de hoy Desde mi experiencia comprando a través de la tienda oficial de YG Entertainment Esta es la segunda vez que compro a través de YG Select, entonces varios de ustedes me dijeron ¡Comadre, cuéntanos qué pedo! Yo compré las tres versiones del lanzamiento de Rose, la versión regular, la versión en Kino, esa chingaderica que se conecta a la teléfona Y compré la versión en vinil Les voy a contar desde como me avisaron que se les había acabado su stock y que me tenía que esperar Para el segundo surtimiento, se dice, para el resurtido del stock Y hasta entonces me iban a mandar mi álbum y eso que yo lo había comprado en preventa Tengo todas las fechas, no hice captura de pantalla de todo porque ¡BRUTA YO! Porque ahorita ese es otro detalle que les voy a contar Que yo ya me había dado cuenta desde la vez pasada Que los correos que te manda YG Select se borran de tu bandeja de entrada Una vez que los lees, ¡desaparecen! Ya, yo no sé si es mi correo el único que le pasa así Pero todos los correos que te mandan, hasta esos correos para recordarte la contraseña también se borran Así que, pues no sé si a mí nada más me pase esto, pero les voy a contar ¿De dónde empezamos, señor productor? Desde la vez pasada con el iStick Mire, ustedes saben todo el pedo, todo el viacrucis que viví la vez pasada con YG Select Cuando compré el iStick, que está por ahí guardado Para que yo compre el iStick me tuve que registrar Primero tienes que hacer una cuenta dentro del portal de YG Select Primer punto, guarda todo, hermana Guarda los correos, haz captura de pantalla, guarda tu contraseña Tú, en nombre de usuario, y fíjate en qué plataforma de YG Select te estás dando de alta Porque luego es un pedo ¡Ay no! La primera vez que a mí me pasó todo esto fue con el iStick Cuando me, cuando compré el iStick no me llegaba y no me llegaba Ya ven que pasaron como dos meses y medio para que me llegara el iStick Y me llegó todo apachurrado, no me llegó la fotocard Ni tampoco el regalo que se supone que me tenían que enviar Porque lo había yo comprado en preventa Que lean todo, hermanos Miren, yo lo que les aconsejo, primer punto Lean, hasta la letra chiquitita Porque la condenada YG Entertainment Ahí cuando tú compras, te dice ¡Ay! Si lo compras en preventa te vamos a mandar un regalito Un surprise Hay una cosa, un detallito Porque compraste en preventa Porque eres fiel Porque te gusta comprarnos Pero ¡Ah! Más abajo te dice que si ese supuesto regalito que ellos te van a enviar Se acaba Ese regalito está sujeto a disposición Es decir, que si ya no hay Que si se acaba Ya te chingaste porque ya no te van a mandar nada Aunque tú lo compres en preventa Y se supone que uno de esos beneficios de comprar en preventa Es que tú tienes un gift, un regalito Pero más abajo te dice la señora ¡Ay! Pues si ya no hay Yo no te lo mando, ¿eh? O está sujeto a disposición Y la misma agencia La misma La misma YG Select Se abstiene De que si te lo manda O no te lo manda Ella decide a quién mandárselo Y a quién no mandárselo Y eso lo leí hasta ahorita Cuando compré el lanzamiento de Rose Porque en el lanzamiento de Rose Ahí también venía De que el gran regalito Igual en el photobook de la Rose Que apenas salió Ahí dice que te van Si lo compras en preventa Dentro de las fechas de la preventa Te van a mandar un regalito Pero Siempre y cuando la señora YG quiera Porque si ella no tiene No te lo manda El envío de YG Select Es carísimo de París Es más caro que La propia merch que venden Cuando yo compré el iStick No sentí tanto el envío Porque el iStick se compensaba Era más caro el iStick Que el envío Porque el envío del iStick Me costó igual como 50 dólares Y el iStick Costaba más o menos eso Creo que costaba como 40 y tantos dólares Entonces cuando lo compré Pues no lo sentí tanto Porque estaba yo pagando Casi lo mismo Por el iStick Y por el envío Pero ahora que compré El solo de Rose Si sentí el putazo Del envío Porque además me cobraron Doble envío Y ahorita te voy a decir Por qué Para que tú tengas mucho cuidado Cuando compres Si te fijes bien Y cheques todos los lados Donde vas a comprar Tu iStick Tu álbum Tu sudadera Tu taza Lo que tú quieras Porque a veces el envío Es mucho más caro De la mercancía Que vas a comprar Me estoy remontando Hasta la iStick Porque aquí es donde Yo me di cuenta De que los correos De YG Select Desaparecen De tu bandeja de entrada Resulta Que cuando Yo me doy de alta En YG Select Me mandan un correo De confirmación A mi correo electrónico Donde me dicen Tu cuenta es esta Tu número de ID El chingado Número de ID Hermana Por favor Aprendetelo O anótatelo En la nalga Si quieres Pero eso No lo pierdas El ID Y tu correo electrónico No te registres En la YG Select Nada más Por registrarte Con cualquier correo Que tú tengas Por ahí guardado No hermana Regístrate con un correo Al que puedas acceder Con un correo Que utilices Porque recuerda Que estás poniendo Datos confidenciales Como tu número de tarjeta Como tu dirección Como tu nombre O sea Tu nombre personal O sea Si utiliza un correo Que utilices No crees La cuenta El chingadazo Ni crees Tu cuenta Con estos correos Temporales Porque al rato Que se te pierda La contraseña ¿A dónde Chihuahuas Te van a mandar La contraseña? ¿Y cómo vas a rastrear Tus pedidos? ¿Cómo reclamas? Entonces El ID El correo electrónico Y la contraseña Y la contraseña Hermana En la nalga Escríbetelo Por favor Porque esto también Me lo digo a mí Porque eso me pasó Yo me registré Con mi correo Chalala Chalala Hice mi compra De lightstick En aquella ocasión Yo todo muy mono Lo cerré Yo dije Ya se confirmó Ya se pagó Ahí está Me mandan La confirmación De mi pedido A mi correo electrónico Pasó un mes Porque se supone Que la lightstick Me tenía que llegar Durante la primer semana De diciembre De 2020 Y ya ves Que me llegó Hasta mediados De enero Entonces Como yo vi Que ya iba a acabar Diciembre Y la chingada Lightstick No me llegaba Entonces Pues yo dije A ver señora Ahí en la aduana Se la quedaron ¿Quién la está utilizando De lámpara El chipote chillón ¿Qué pedo Que pasó con mi lightstick? Capaz y ya anda Hasta Chile Mi lightstick Y yo ni enterada Entonces que agarro Que me meto A la página De la YG Select Mi correo electrónico Mi contraseña Y de que El usuario no existe Y yo ¿Cómo? El usuario no existe ¿Cómo? El usuario no existe ¿Qué? Pero si aquí estoy Claro que existo Si me estoy viendo En la espeja Yo aquí estoy Me estoy tocando Si existo ¿Cómo me vas a decir Tú que yo no existo? Y que no Y que no existe Y que la El usuario no existe En la plataforma Y que el ID No es correcto Y que el correo No está registrado ¿Cómo crees? Y entonces en mi cabeza loca Dije A ver Si mi correo Me dice que no está registrado Me va a dejar hacer otra cuenta Con ese correo Porque se supone Que no está registrado Y ahí me ves otra vez Que el correo ya existe Que ya hay una cuenta creada Con ese correo Que verifique yo mi correo Y yo dije Y yo dije A ver ¿Qué está pasando? Entonces me voy a mi correo electrónico A buscar La contraseña Que la YG Entertainment Me había dado Para yo abrir mi Porque según yo Dije a lo mejor Me estoy equivocando Y no me registré Con este correo Entonces necesito El número de ID El número de 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 Identificador De cliente El número de cliente Y ya me voy a mi correo Dije Claro El número de cliente Mi número Mi nombre de usuario Y mi número de cliente Está en el correo De confirmación Cuando creé la cuenta Y en el correo De confirmación Del pedido Ay yo entro a mi correo Muy mona Vacío No estaba Ni el correo De confirmación De la cuenta Ni el correo De confirmación Del pedido Ni el correo Todos los correos Que me había mandado YG Select En la primera vez No estaban Y yo de que Ay a poco Los eliminé Que me voy a mi carpeta De recibir A mi O sea A la papelera Y no había nada Me fui a mi bandeja De spam Me fui a mi bandeja De correos No deseados A la otra De no tan importantes A la de importantes A la de enviados Nada No había nada Ni rastro De los correos Que yo había recibido De la YG Select Entonces yo me asusté Porque dije ¿Cómo crees? Entonces no me registré En YG Select ¿O qué pedo? Ah porque ahí Te da una opción De que si no te acuerdas De tu De tu ID Te puede mandar A tu correo electrónico Este Los datos Para que tú Renueves tu contraseña Y pues le picaba yo ahí Y no me llegaba nada A mi correo Entonces dije Tras Ya la hackeada ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Por qué no puedo ingresar? Entonces me puse a buscar Todos los correos Y ya ves que ahí En la En la bandeja de entrada De tu correo electrónico Está la barra de buscar Y tú escribes El título De algún Correo Yo puse YG Select Porque así te llegan Los correos De YG Select No me decía Que el parámetro No existía Y que no La búsqueda No arrojaba Ningún resultado Que estuviera relacionado Con esos parámetros Entonces yo dije ¿Cómo? Yo no los eliminé Yo no los guardé Y nunca pude recuperar Esos correos No recuperé El correo de confirmación De la lightstick Ahí te va Por eso es que te digo Que te pongas Muy buza caperuza A la hora de que te registres Pues resulta Sucede Y acontece Que yo ya estaba Pero asustadísima Porque dije Entonces como chihuahuas Voy a saber Por dónde viene mi lightstick ¿Qué tal que ya me la cancelaron? ¿O qué tal que ya le llegó a alguien? Y ahí aparece Que ya alguien la recibió Y yo no puedo reclamar Porque pues yo no la tengo Otra vez le doy refresh A la página Vuelvo a entrar Y vuelvo a poner los datos El correo Con el que yo me había registrado Mi contraseña Y me decía Que no Que ese correo no existía Que ese correo no estaba de alta Dado de alta Pero cuando quería yo registrarme Con ese correo Me decía Que si existía Y en eso no sé Cómo de repente Se me viene a la cabeza Y dije A ver Me voy a la pestaña Donde dice Lenguaje O bueno La El idioma De la De la página Y ya ves que está En chino En japonés En coreano Y en inglés Pues resulta Que yo no aparecía Porque yo me había Yo estaba queriendo Entrar desde el portal En coreano Y si tú te registraste En el portal En inglés Tienes que ingresar Desde el portal En inglés Ahí Bruta Yo también Porque pues No me fijé De eso Pero Gracias a eso Me di cuenta Que los correos De YG Select Se eliminan Hagan de cuenta Que ya atrás Vuelvo a meter mis datos Y me decía Que la contraseña No estaba correcta Que me iban a mandar Un correo A mi correo electrónico Para poder restablecer Mi contraseña Y ya agarra Y atrás Me llega el correo Hermanas Como me llegó Rápido Le puse ahí Me metí Cambié la contraseña Y ya pude entrar A mi cuenta Yo ya estaba Pero mira Yo ya estaba Arrodillada Ante la virgen Hermanas Porque yo ya había Logrado entrar Te digo que este video Va a ser largo Para que te vayas Preparando tu palomita Tu cafecito Tu refresco Porque vamos Largo y tendido Hermana Pero ya no le hice caso A los correos Yo dije Ay X O sea Para mi Ya se había resuelto Se me olvidó Ese tema de los correos Hasta esta vez Que me pasó Lo de Rose Ya que logré entrar Esa primera vez A mi cuenta Ya me quedó Hasta anoté En mi libreta Por aquí Ah si Aquí lo tengo anotado Hasta hice un esquemita De que tengo que Ingresar A la que está en inglés Y anoté mi ID Anoté todos los datos Que tenía que anotar Para que no me volviera a pasar No hombre Porque ese día Ya me estaba brincando El ojo bien culero De verdad Ahorita lo cuento De que Ay No podía yo entrar Que chistosa Se lo olvidó Ay Se borran los correos Pero en ese momento Yo a mi Ya me temblaba El ojo Porque yo estaba Haciendo el coraje De la vida Porque esa lightstick No me costó Dos pesos Yo dije No voy a perder El dinero Como crees Además Ya están mis datos Ahí al rato Yo No hombre Estaba bien asustada La verdad Y me voy A rastrear Mi pedido Y me voy dando cuenta Que mi pedido Todavía estaba atorado En Corea Que ni siquiera Había salido De la bodega De YG Select Que estaba todavía En embalaje Porque ahí me decía Que estaba en embalaje Y que estaba en proceso De ser enviado Al transporte aéreo Y yo dije No hombre Pues ya a ver Para cuando me llega eso Ya va a haber pasado El concierto Y yo no tengo La chingada lightstick Volví a entrar a mi cuenta Para saber el estatus De mi envío Como por allá Ya de La última semana De diciembre Más o menos Y me aparecía Que ya había sido entregado Yo me espanté Porque dije Pero si yo no tengo nada Yo O sea No Mami No me ha llegado aquí Su página de YG Tiene muchos errores Es algo que te quiero decir Que tiene muchos errores Porque El estatus Se cambia De entregado A intransito Y luego de que Está como de que Atorado En En transporte aéreo Porque Mi lightstick Estuvo como 15 días Atorada En el transporte aéreo Lo mismo Que está pasando ahorita Con mis álbumes De Rose Porque ahí te va Ahora sí Con el tema de la Rose Resulta Que yo Las tres versiones Del álbum de Rose Las compré El 5 de marzo De 2021 El lanzamiento Era hasta el 12 de marzo Compré El lanzamiento En preventa Estaba todavía Dentro de El periodo De preventa Por lo cual Espero que cuando me llegue Me llegue El regalito Que se supone Que va a traer Por haberlo comprado En preventa Todavía está Creo que lo compré Un día después De que salió La venta Porque estaba yo Indeciso Si comprarlo O no comprarlo Pero yo me acuerdo Que lo compré Un día después Ahora hermana También ten mucho cuidado Porque esta señora Es muy lista Si lo que tú Vas a comprar Está en dos fechas Diferentes De lanzamiento Mira Mejor compra Haz dos compras Aparte Porque de todos modos Te van a enjaretar Dos envíos No creas que la señora Te lo va a enjaretar En un solo envío Te va a hacer dos envíos Y te va a llegar En la misma fecha Porque eso es lo que Me está pasando a mí Solamente Que al parecer Viene en dos paquetes Diferentes Para justificar Los dos envíos Diferentes Pero me va a llegar En la misma fecha Porque vienen al mismo tiempo Los dos chingados paquetes Porque ahí te va Compré Al mismo tiempo La versión regular La Kino Y la versión en vinilo Y ya hice mi pago Que en la parte de Me cobraba Me decía Concepto Envío Y me decía Que el envío Me costaba 50 dólares Entonces yo dije Ah ok O sea Me va a venir El envío Normal Pero resulta Que venía especificado Como dos envíos Y eso Yo no me di cuenta Hasta como Los dos días Me llegó Un segundo cargo A mi tarjeta de banco Donde me Estaban cobrando 50 dólares Pero no venía El concepto No venía De dónde Era el cobro Nada más Venía un número De referencia Y yo dije Ah ¿Y por qué? ¿De dónde? Entonces agarro Llamé al banco Y yo de que Oigan Me están cobrando esto Y yo no lo reconozco Y resulta que YG Entertainment Primero me hizo El descuento De un envío Y como a los dos días Me hizo el descuento Del segundo envío Porque me está cobrando Algo que se supone Que yo ya pagué Pero ahí Pues que lean bien Hermanas Porque ahí En la YG Decía que Me estaban cobrando Un segundo envío Del vinilo Cuando ya Revisé todo Y vi que Me estaban cobrando Un envío Por la versión Kino Y por la versión Regular Y aparte Me estaban cobrando Otro envío Por el vinilo Que era el mismo Costo Del envío 50 dólares Para uno Y 50 dólares Para el otro Dije Ah Entonces La versión Regular Y el Kino Me van a llegar A tiempo Me van a llegar En las fechas De O sea En el que están surtiendo Se supone que Este álbum Debía llegar Después del 12 de marzo Del 12 de marzo Que fue el lanzamiento Se toman De 15 a 20 días Hábiles Para que te llegue A tu casa Hoy estamos A 23 de mayo Y esa cosa No me ha llegado Ya pasaron Dos meses De que compré Todo esto Ni el Kino Ni el vinilo Ni la versión Regular Todavía están Atorados En tránsito Aéreo Estas cosas Y sabe Dios Hasta cuando Me va a llegar Hermana Y dijeras tú Buena hermana De que te quejas Me quejo De que pagué Envío Que se supone Que es súper rápido Porque esta plataforma Cuando compras No te da la opción De elegir Si quieres Envío lento Envío barato Envío No Ahí viene un solo envío Que es el Fastbox Y ese Es el carísimo De París Y se supone Que es envío rápido Que es envío privado Que ese envío Te va a llegar así Y no Pero ya de que Está en transporte aéreo Para que te llegue A tu casa Utilizan el envío Los correos Nacionales Y el correo De México Perdóname señora Correos de México Pero es Es muy lento Es muy malo El servicio De paquetería De correos de México De paquetes En el extranjero Checale tú eso Porque si no al rato Vas a quedar payaso Igual que yo Ahora El día 4 de abril Me llegó un correo Un mes después De yo haber hecho La compra Me llega un correo Que de ese Si tengo captura De pantalla Me parece Si la tengo Se las voy a poner aquí Pero según yo Si la tengo Porque en cuanto Leí el correo Pum vale Captura de pantalla Me notificaban Que se les había Acabado el stock Que no tenían El lanzamiento De Ruse Que debido a la alta Demanda de ese lanzamiento Se habían quedado Sin stock Y que tenía yo Que esperar A que se produciera Nuevamente Y a que se Resurtiera el lanzamiento Para que me lo pudieran enviar Imagínate tú Lo compré en preventa Para esta fecha Para el 5 Para el 4 de abril Yo ya había visto Que varias tiendas Y que varias plataformas Como Amazon Y como Mercado Libre Ya estaban enviando El álbum Dentro de México Ya lo tenían Ya les había llegado De Corea Y ya lo estaban enviando Pero a las fans Que compramos Uno o dos A las fans Que compramos Poquitas unidades A las que compramos A las minoristas Nos tienen esperando Y a las mayoristas Le enviaron Digo yo no tengo nada En contra de las Que tienen mayoristas Las que compran En Titipuchal Las que compran miles Pero señoras Si estás viendo Mira ¡Ay chingada vieja! Tuviste tiempo Para planear ¿Sabías cuántas chingadas Preórdenes Tenías? Y no planeaste Mami ¿No viste que la Rose Estaba vendiendo Un millón casi? Vieras pensado Te hubieras puesto En chinga ¿Para qué chihuahuas Lanzas una preventa Y no vas a poder cumplir Con tus fechas Y con la gente Que te compró? Ay no Cuando a mi me llegó Este correo Si me enojé horrible Porque ya había pasado Un mes de la compra Y yo dije No hombre Pues para que me llegue Otro mes A ver si para Para mi cumpleaños Que es en septiembre Ya me lleve esta cosa Ese día No me envías Un correo A mi Un mes Después De que ya lo compré Para decirme Ay mami ¿Sabes qué? Es que ya no tenemos Creímos Que no íbamos A vender tanto Y mandamos A hacer bien poquitos Entonces Espérate Otros dos meses En lo que yo Lo mando a hacer De nuevo Y ya entonces Te lo mando Pero por lo mientras Ya te lo pagué Ya ni podía Yo cancelar Ay no Yo si escribí Yo si les escribí Un correo Si lo encuentro Si Si encuentro el correo Que les escribí Se los voy a poner Pero de lo enojada Que yo estaba Creo que les escribí Se me hace una falta De respeto Que a las fans Nos traten así Somos fans Y deberían De darnos nuestro lugar Son la peor Creo que algo así Le puse Ya no me acuerdo Que les escribí De lo emputecida Que yo estaba No hombre Es que ese día Hermana Hasta siento Que la La arteria Del colesterol Mira Atupida de grasa La tenía yo El páncreas El hígado Todo me explotó En un ratito Ay no Porque yo estaba Bien emputecida Hermana Bien emputecida Que yo si hubiera tenido A la señora White Enfrente me la cacheteo La desgreño Y la dejo tirada La hago comer lodo Como le hicieron comer Lodo a mi comadre Talía en su novela Así mérito De lo emputecida Que estaba yo Porque dije No Pues si se supone Que esto yo lo compré Para hacer un unboxing Miren Se supone que yo Todas estas versiones Las compré Para hacerles un unboxing A ustedes Para enseñárselos Para crear contenido Y esta es la hora Ya todo mundo Ya subió Sus unboxings Y aquí la única estúpida Que sigue esperando A ver a cuando le llega Soy yo Y bueno No soy la única estúpida Bueno No soy la única Porque habemos Muchas fans latinas Que todavía no nos llega Varios de ustedes Ya me mandaron mensajes A mi Instagram Diciéndome Que ya mero me va a llegar Porque a varios de ustedes Ya les llegó Que ya lo tienen Pero varios otros Me dijeron Ay no hermana Ni me ha llegado Otros me mandaron fotos De que les llegó Toda la caja pochurrada De que el vinilo Les llegó roto Hermanas Yo dije No hombre Que mi pedido Había sido cancelado Y ahí fue cuando yo dije No señora No No me puedes cancelar Mi pedido Porque ya llevo Un mes y medio Esperando a que me llegue esto Y tú no puedes venirme A decir que Me lo estás cancelando Y ¿Por qué? La YG me está cancelando Ya tengo título Para este video YG Select Me cancela Así se va a llevar este video Me llegó una notificación A mi correo Que mi pedido Ya estaba siendo enviado Ya no me dijeron ¿Por qué se canceló? Ya no me notificaron Que se había descancelado Cuando leí que estaba cancelado Lo primero que se me vino a la mente Ni siquiera fue Ya perdí el dinero Fue Y ahora que voy a hacer Y ahora como voy a conseguir esto Lo que yo necesito conseguirlo Porque de que me iban a regresar Mi dinero Me lo tenían que regresar Y lo primero que se me vino a la mente Fue Ay no Yo si les voy a decir Que me tienen que dar una compensación Por hacerme esperar Y todavía cancelarme El chingado pedido No jodas Pues si yo no soy su payaso Para que me estén viendo La cara de estúpida Cada rato Señora YG Select Si usted está viendo esto Oiga Póngale más atención A su plataforma Y ordene bien sus ideas Y no sé Muévale usted algo ahí Porque su plataforma Está bien culera Y luego Te cancelan Te avisan Que ya no hay Que si hay Oiga ¿De qué se trata esto? Aquí estamos jugando A la matatena A serpientes y escaleras Que de repente estoy arriba Así me trajeron Cuando entra México Porque las aduanas Lo tienen que revisar Y ahí yo sé Que eso es el procedimiento Normal de las aduanas Tienen que revisar El producto que venga Hay ciertas regulaciones En cierto tipo De productos Supongo yo Que en el caso De los álbumes Nada más van a abrir Las cajas No creo que abran El contenido En el caso De la lightstick La lightstick Si la abrieron Porque entra como juguete Y porque además Viene como producto electrónico Como un juguete electrónico Y según Por lo que revisé La otra vez Este tipo de Importaciones Que vienen como juguetes O juguetes electrónicos Los tienen que abrir Para ver que no Para que cumplan Con todas las normas Y puedan ingresar Al menos A territorio mexicano Entonces Por eso Es que mi lightstick Venía toda abierta Y toda la caja Pachurrada Que pareciera que Alguna señora gorda Se había sentado en mi caja Porque parecía Horrorosa Ahora varios de ustedes Me han preguntado Hermana Como puedo comprar En YG Select Me recomiendas Comprar en YG Select A este punto Basado desde Mi experiencia personal Comprando dos veces En YG Select No volvería yo A comprar En YG Select A menos que de verdad Fuera Muy 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 extrema De que no encuentre Yo lo que quiera yo Comprar En algún otro Intermediario Pero De ahí No No vuelvo a comprar En YG Select Porque El envío Es de pésima calidad Varios de ustedes Cuando me quejé De lo del envío De la lightstick Me dijeron Es que no es culpa De YG Porque YG Contrata una paquetería Es culpa De la paquetería De México Porque Correos de México Es muy lenta Si hermanos Yo entiendo Que el proceso De la paquetería mexicana De correos de México Es muy lento Eso no lo podemos cambiar Porque así es su proceso De distribución Pero si es culpa De YG Select Y te voy a decir Por qué es culpa De YG Porque la que se encarga De contratar Los servicios De esa paquetería Para entregar Su mercancía Es YG Si es culpa De YG Por no mejorar Esos canales De distribución Si ves Que tus consumidores Están quejando Por el envío Bueno entonces Busca otra alternativa Y te aseguro Que si tú contratas Paqueterías privadas Como FedEx O alguna de estas Y le incrementas A tu costo de envío Que te apuesto Mira hermana Te apuesto A que una paquetería privada Va a costar lo mismo Que lo que está cobrando La YG De 50 dólares Porque más o menos Ese es el El rango del costo De un envío Pon tú que cueste Otro poquito más Pero el fandom Lo pagaría Con tal de que llegue rápido Y con tal de que llegue En buenas condiciones Porque esa es otra Dices tú Bueno Se tarda dos meses Pero si además De que se tarda dos meses Me va a llegar Todo apachurrado Todo roto Todo cuarteado Todo culero Oye Pues no Se supone que Te estoy comprando algo Y se supone que yo Al ser consumidor Al comprarte algo a ti Tú estás En la obligación De que ese producto Que yo te estoy comprando Llegue a mis manos En buenas condiciones En tiempo y forma Que me llegue En un Así como salió De tu De tu Almacén Tú tienes la obligación De que me llegue En buenas condiciones Porque yo te estoy Pagando por ese producto Porque además Te estoy pagando El envío Que se supone Que tu envío En tu página Dice que es envío Express Que es envío rápido Pero de rápido Tiene lo que yo De una relación ¡Nada mami! Y además Debe de proveer Facilidades Para que en caso De que haya un error De que llegue El producto En mal estado Tú puedas Devolver esto Y el proceso Sea fácil Pero imagínate Para devolver algo Que compraste En YG Select A través de correos De México Oye Eso va a tardar Otro año En lo que te llega allá Y a ver Si te llega Y a ver Si me regresas Mi dinero Ya me vine yo A desahogar Con ustedes Es que necesitaba Yo contarles Todo esto Varios de ustedes Me han pedido Hermana Por favor Haz un video De como comprar En YG Select No hermana Olvídate de que yo Haga un video De eso Porque yo No voy a volver A comprar En YG Select En primera O sea Si voy a comprar Merch De los grupos Que me gustan Pero ya no A través de YG Select Porque es una mierda Eso con eso Te digo todo Y no Y hermana No te me ofendas Señora Si alguna de las De YG está viendo Esto No se ofendan Es la verdad Mira hasta que horas No me ha llegado El chingado álbum Y mira hasta que horas No me contestan Mis correos No te ofendas Yo te quiero mucho Mami Ya sabes que somos Mejores amigas Pero como mejores amigas Yo tengo la obligación De decirte Eres una mierda Aquí en confianza Y no te lo tomes a mal No te vayas a hacerla ofendida Hermana Aquí somos netas Y la neta Es que Ya dos veces Que me quedes mal La primera Mire es que también Yo aferrada Vieja bruta Sonza Si ustedes me dijeron Ya no compres en YG Pero yo dije Ay A lo mejor Fue la primera vez Como era la primera vez Que compre la lightstick Allí en la YG Y a lo mejor Una segunda vez Cambia mi opinión A lo mejor Me callan El hocico de un cachetadón Me va a llegar rápido Mira no Si fuera cosa De una sola vez Todavía te lo creo Pero ya dos veces Mira hermana No me molestaría Pagar 50 dólares De envío Pero si tu envío Lo valiera Es que el envío Lo es todo hermana De que sirve Que tu producto Que tu merch Este muy bonita Este muy fancy Sea la mejor del mundo Sea el álbum De las Blackpink De la Rosé De la Jenny De la Lisa De quien tu quieras Pero si tu envío No cumple con las expectativas Ahí ya se fue Toda la experiencia De compra Si tu tienes Una muy buena experiencia Comprando Vas a volver a comprar Vas a repetir Y vas a recomendar Pero si tu experiencia De compra Es nefasta Vas a estar haciendo Un video en la internet Quemando a la vieja ¿Recomendaría yo Comprar en YG Select? Pues mira Cada quien compra Donde quiere Si tu quieres Comprar ahí Adelante Tampoco es como que Porque yo lo estoy diciendo No vas a comprar Igual y tu experiencia Va a ser diferente Por lo que tengo entendido La experiencia De las personas Que viven en Estados Unidos Y compran en YG Select Es diferente Porque aparentemente El pedo es más Con Latinoamérica Según esto Por las pacientes Paqueterías de Latinoamérica Pero ya te digo yo Si estás viendo Y no ves Pues cambia de paquetería Es que muchos de ustedes Luego andan defendiendo A la YG Diciendo No es culpa De las paqueterías De Latinoamérica Porque son las que se tardan Si pero la que contrata Ese servicio Es la YG Ella tiene La obligación De que si esa paquetería No cumple con las funciones Buscar otra Chihuahuas Busca otra Que si cumpla Que si entrega tiempo Que si entrega las cosas bien Ahí usted señora Allá en casita Sabrá Si compra allá Si compra en otro lado Si no compra Mira Ya tú Pero yo aquí Te estoy platicando Lo que a mí Me pasó con la YG Ahora esto quiere decir Que yo odia la YG No hermana Al contrario Yo te adoro muchísimo Pero si he tenido Una muy mala experiencia Con tu plataforma Hasta aquí El video del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Ya si me llega En estos días El paquete De la YG Ya se los estaré enseñando Este En un video Recuerden que eso va a ser Para unboxing Ah si Síganme en Instagram Porque cuando me llegue Pues por ahí Les voy a decir Ay hermanos Ya me llegó Me llegó todo aplastado No me llegó aplastado Ya ahí yo les estaré contando Pero pues bueno Espero que me llegue Ya en estos días O si no Ay no Ya no sé Mira porque Con esa señora Se puede esperar cualquier Pues bueno Recuerda que yo soy Shiro de Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye